Los movimientos en un grande suave y tal desde el campo son el paso, el roto y el trope, los movimientos excepcionales son el paso de lado, paso de atrás y otros muchos más elaborados como los que vimos en el paso español, se respira el acto, no se reza queda, a los españoles y continuamos en Europa haciendo homenaje a estas razas europeas y conociendo razas muy antiguas, de gran presencia y de gran belleza inglesa, yo, Airo Pintero, Mo, Andro Alcenier, que juega de la raza brisona, están todos. Esta raza antiguamente fue el campeón de cruzada, el campeón de batalla por los romanes, también cruzada en las blancas escrícolas, la familia campo, pero en la actualidad a más fronteros, la otra raza brisona, de gran paso, de gran belleza, es utilizada en el arte ecuestre y la goma clásica, y que tal, una linda valencia para ustedes, el señor, la raza brisona, de color, azul azarache, o negro oscuro, pero si estuvimos hablando de caballos de gran belleza, conozcamos a otros lindos egipares, desde gran grataña para ustedes, el Kitsi Ponder, el Kitsi Ponder, que el Kitsi Ponder, y el Kitsi Ponder, ventilador, es un aeronáutico, las refrescos, y una bola no tiene el delitos del año 2019, donde conozcamos al aguaite,